Música ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? Música Pero tu orgullo me hiere, ¿por qué no comprendes mi triste pasión? Música ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? Música Y si no estoy a tu lado de pura tristeza quisiera llorar Música Tú no puedes comprender Música Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer Música ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? Música No nos quieren corazón Música Música Tu no puedes comprender Música Ese orgullo nos condena a sufrir por su querer ¡Gracias!